En el PSG y en la prensa europea se ha comentado que Neymar ya no quiere seguir con la escuadra parisina sin embargo el mismo jugador brasileño nunca se ha pronunciado públicamente al respecto aunque este enigmático mensaje en sus stories de Instagram podría interpretarse como ese deseo de abandonar Francia el cual tiene como inspiración a Bob Marley el problema está en que cuando eres real te odian y cuando eres falso te aman posteó Neymar junto con una foto del fallecido cantante jamaicano de reggae al cual citó No sabemos si este pensamiento fue contra los aficionados del PSG que lo insultaron en el inicio de la nueva temporada de la Ligue 1 contra los que no quieren que vuelva al Barcelona o algún otro detractor ya sea que critiquen su profesionalismo, caídas, actitudes o decisiones Mientras se descubre este misterio Neymar sigue en el radar del Barcelona, Real Madrid y Juventus aunque su regreso al club catalán no se lejano tras la salida de Filipe Coquinho al Valle Múnich que los culés buscan su regreso como préstamo y que el PSG habría rechazado una oferta azulgrana por más de 177 millones de dólares No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte Suscríbete aquí